Y en cambia, pasó también por Dos Santos, pico largo, casi roba rojas, Paredes con un lujo, Paredes entregando para Salinas, Salinas juega para Salgueiro, Olimpia tiene la pelota, pase de Paredes sin precisión, repondrá Cerro Porteño. Es que necesita Olimpia ganar en confianza, los primeros pasos no fueron acertados, pasó por momentos de sobresalto, entonces empezó a mover la pelota, incluso un lujo de Carlos Humberto Paredes.